La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales realizó el encuentro homenaje a Berta Cáceres el martes 26 de abril del 2016 en la Plaza Salvador del Mundo en El Salvador. En dicha actividad participó Olivia Zúñiga Cáceres y a de Berta Cáceres. Para mí también es un enorme placer estar con ustedes porque es reiterar ese abrazo de agradecimiento por toda la solidaridad de parte del pueblo salvadoreño pero en especial de parte de las mujeres salvadoreñas, de parte de las mujeres latinoamericanas. Muchas gracias compañeras, gracias de verdad les abrazamos, gracias por la solidaridad. Eso hace que Berta Cáceres resucite, que luchemos. Así se resucita Berta Cáceres. A Berta Cáceres no hay que llorarla pero también hay que resucitarla en la lucha. Y reconocemos también que debemos de llevar estos dolores compartidos. Son muchas y muchos ya los asesinados y asesinadas por la lucha en la defensa de la Madre Tierra. En dicha actividad participó representantes de mujeres latinoamericanas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Honduras, Uruguay, México, Guatemala y El Salvador. En el uso de la palabra estuvo Yanira Cortés, Procuradora Adjunta de la Defensa del Medio Ambiente de El Salvador, Margarita Posada, representante del Foro Nacional de la Salud y Organizaciones de Mujeres Salvadoreñas. El acto de homenaje se realizó bajo la celebración de la vida, que entre símbolos espirituales andinos se reivindicara la vida de Berta Cáceres y sus luchas, además del rol de las mujeres en la defensa de los derechos sociales y ambientales. Luego se dio una rueda de prensa en donde las mujeres latinoamericanas denunciaran las agresiones que sufren en los territorios y los cuerpos de las mujeres, evidenciando el nivel máximo de agresión que es el asesinato ocurrido a la compañera Berta Cáceres. Igualmente se posicionó el asumir el compromiso de multiplicar las luchas sociales y ambientales llevadas por Berta, en la que las mujeres de la red latinoamericana de mujeres reconocen y se sienten representadas y se hicieron llamado en conjunto para la efectiva protección internacional de los derechos humanos y de las mujeres particularmente. Dicho homenaje culminó con una concentración en la Embajada de Honduras en El Salvador, que acompañadas por la Procuradora Junta de la Defensa del Medio Ambiente de El Salvador, Yanira Cortés, con la hija de Berta Cáceres, Olivia Zúñiga Cáceres, Margarita Posada y una Comisión de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, se entregara un documento con las demandas realizadas por las mujeres a los distintos organismos para velar por los derechos humanos en Honduras y particularmente por las mujeres y el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres. Mi nombre es Olivia Zúñiga y soy coordinadora general de una organización indígena que se llama Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras. Y este evento de solidaridad me ha parecido muy hermoso y nos ha llenado de mucha fuerza, de mucha espiritualidad, definitivamente es un llamado de ese espíritu y cuerpo de mi mamá también para que sigamos con esta lucha con valentía, con determinación y con más convicción que nunca. El llamado a los pueblos para esa sumarse a la lucha en la defensa de la Madre Tierra. Recordemos que ahora la gran guerra es por nuestros bienes naturales, por nuestros bienes comunes y pues nuestros pueblos no se pueden quedar de brazos cruzados, sea del área urbana, del área rural, sean comunidades indígenas, sean pueblos de grandes ciudades. Estamos llamados y como decía mi mamá, despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas solo por el hecho de quedarnos contemplando la autodestrucción del planeta Tierra. Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán y en cada corazón que lucha vivirás podrán tomar tu cuerpo pero tu alma sigue viva en tu bella espera. Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán